Hacían chips en las calles a pesar de su prohibición. La policía logró incautar más de 169 de estos dispositivos y tres biométricos en el mercado Progreso ubicado en la avenida Tupac Amaro y Carabahillo. ¿Quiénes utilizan estos chips? Personas que están dentro de una organización criminal para que se comuniquen entre ellos. Personas que se dedican a la estafa, al fraude informático, a la extorsión, al secuestro, al sicariato. Se esconden bajo el anonimato de otras personas. Ocho personas fueron intervenidas en este operativo. Jaco Robinson Llanos Campos fue detenido con chips de distintas empresas de telefonía. A quien se le encontró en su poder 95 chips claros, 28 chips Movistar, 27 chips Entel y 19 chips Vitel. ¿Qué es lo que hacen estos sinvergüenzas, por no decirlo? Le hacen poner la huella una vez y le dicen que no hay sistema. Le hacen poner la huella segunda vez, le dicen que el sistema no conecta. Le hacen pasar la huella por tercera vez, indicando que tiene suciedad en la mano, que se limpia. Hasta por cuarta vez puede hacer cinco activaciones. Vale decir que le entrega un solo chip a la persona que está comprando y él se queda con cuatro chips activados a nombre de esa persona, que lo vende a terceros. Ahora estas personas serán investigadas por el presunto delito informático y su plantación de identidad. En tanto, el coronel Luis Guamán, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, recomienda comprar chips dentro de establecimientos formales. ¡Gracias!